Dice que no se siente segura, que no me conoce bien Que si la primera leyes es una locura Pero no aguanto las ganas de hacérselo Por eso es que yo quiero Pasar la noche contigo Quiero ser algo más que un amigo Quiero pasar la noche contigo Quiero ser algo más que un amigo 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 Quiero ser algo más que un amigo